Empezamos con una olla, agua hirviendo, sal y una cucharadita de aceite donde vamos a poner las hojas de lasaña, así como las compramos en el supermercado. Y el aceite yo se lo pongo para que no se pegue la pasta. Yo voy a poner cuatro hojas, voy a hacer solamente una bandejita pequeña. La pechuga, cocinándose en agua con sal. Una vez que la pechuga está cocida, la desmenuzamos. Voy a usar estos desechables o descartables, que son para lasaña. Voy a poner un poquitín de mantequilla en los bordes, en la parte de abajo, y vamos a empezar a armar la lasaña. Con las hojas de pasta que ya cocimos, vamos a hacer una base. Esta hoja estaba muy grande y lo que hice fue cortarla un poco. Igual queda un poco grande, acá se puede ver. Entonces voy a empezar a poner el pollo. Y pongo champiñones, espinaca también, porque es lo que a mí me encanta. Y las estoy cortando así, groseramente, con las manos. Voy a poner la crema, directamente, esta crema es crema de leche. De la misma forma, vamos a hacer capa sobre capa, hasta llegar a la parte superior del molde, donde vamos a poner al final el queso para gratinar. Aquí voy a poner un poco de perejil. Tú puedes usar perejil o cilantro para saborizar. Y voy a poner esta porción de queso. Es queso en fetas. Este es un queso doble crema. Puedes comprar mozzarella, si en tu país no lo consigues como doble crema. Y lo único que lo pongo es como para que se gratine un poco. Y lo último que me queda de perejil, lo pongo sobre el quesito. Ahora nos vamos al horno a 180 grados, más o menos por unos 15 minutos. Esto no se lleva mucho tiempo. Así ha quedado mi lasaña. Se ve una delicia, no la he probado. Pero yo sé que los ingredientes son súper deliciosos. Y pues espero que se animen a hacerla. Tiene vegetales y tiene cositas ricas.